De sentir la libertad, de tener el poder, en la oscuridad hay que vivir, no vuelvas a llorar. Hay que vivir y hay que soñar. Que bueno, pues como acabas de ese momento que tienes ya aquí en México, es el tiempo, ¿qué es lo que más te ha gustado mucho? Sí, me gustaría darles todos los días, pero en estas fiestas de maldad yo creo que es cuando más se respira todo este ambiente y cuando más podemos llegar para todo esto. Solucionan muy feliz la vida y mucho amor, mucho amor en estas fiestas. El Patio Pedro Pomares presentó un espectacular show en el que sus canciones se aderezaban con vistosísimos números de baile. Un importante paso, un paso adelante, importantísimo en la carrera musical de este licitano en tierras mexicanas. Vamos a despedir precisamente nuestro informativo de hoy, Telemit, con una de las canciones de Pedro Pomares, concretamente, con Luna. Deseándoles que tengan un buen fin de semana, un feliz fin de semana. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes. Que tengan también una buena noche. La Baja Dejame escapar De tu posesión De tu influjo Música 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 No vuelvas a temer Si entiendes soledad Vas a encontrar En quien crees Música 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 Música